El 20 de abril de 1999, los jóvenes Eric Harris y Dylan Klebold irrumpieron con armas de fuego en la preparatoria de Columbine en Colorado, Estados Unidos, iniciando un tiroteo que dejaría 13 personas muertas y muchas más heridas. Este hecho se conoce como la masacre de Columbine. Como suele suceder, muchos artistas, escritores y personas del entretenimiento en general suelen hacer alguna referencia a este tipo de eventos en alguna de sus obras, y la música no es la excepción. El 20 de abril del año 2000, Nightwish lanza su sencillo promocional de su tercer disco, The Kingslayer, canción que escribió Thomas en referencia a dicho evento. Finalmente, el 8 de mayo del año 2000, sale a la venta Wishmaster, su tercer trabajo, el cual debutó en el puesto número uno de los charts de Finlandia, y permaneció dos semanas en esta posición. La grabación y producción de dicho trabajo fue realmente rápida y sin complicaciones. Originalmente no estaba previsto lanzarlo el 8 de mayo. La fecha de lanzamiento era posterior, pero se vieron obligados a hacerlo antes ya que se había filtrado el material en internet. Con un tracklist de 11 canciones, un bonus track y 56 minutos 15 segundos de duración, este álbum fue bien recibido por parte de los fans, pero tuvo opiniones divididas de los medios especializados. Old Music le dio una calificación de dos estrellas y media de 5, citando al disco como repetitivo, y por el contrario la revista Rock Heart de Alemania lo declaró como álbum del mes. En cuanto a ventas le fue bastante bien, logrando la certificación de disco de oro, por lo que en cuanto a popularidad la banda iba en ascenso, lo que les permitiría llegar por primera vez a otros territorios como América Latina en su consecuente gira. El estilo musical sigue siendo similar al anterior de power metal con toques sinfónicos, aunque el tempo es más pausado en este disco en comparación con el anterior, dando más énfasis en una atmósfera melódica y por momentos melancólica, representada principalmente en las baladas de este álbum. She is my scene es el tema que abre el disco, y un claro ejemplo de lo anterior, sigue siendo un power symphonic metal pero con un tempo más pausado. Las líricas de este álbum son variadas, aunque principalmente son de temática fantástica. Wishmaster por ejemplo toma inspiración de las novelas del señor de los anillos y de la saga de Dragonlance. Kingslayer como ya mencionamos hace referencia al tiroteo de Columbine, y por otro lado Fantasmic toma su nombre del show Fantasmic de Disneyland y claramente hace referencia a las películas animadas de Disney. Tras un álbum exitoso, una gira a nivel mundial era el siguiente paso. Wishmaster World Tour inició el 15 de mayo del año 2000 y finalizó el 15 de septiembre del 2001. Con un total de 97 presentaciones, la banda tocó por primera vez en países como Francia, República Checa, Hungría, Rusia y Corea del Sur. También pisaron suelo latinoamericano por primera vez. El estudio 1250 en Curitiba, Brasil, fue el primer concierto de la banda en Latinoamérica, llevándose a cabo el 14 de julio. Posteriormente tocaron en Chile, Argentina, Panamá y México. Bueno, queríamos preguntarte, primero, cómo te sentiste en Argentina presentando lo que fue la gira promocional de Wishmaster aquí en Argentina. Durante su presentación en Guadalajara, mientras tocaban el tema Fantasmic, una persona logró llegar hasta el escenario y se abalanzó sobre Tarja, tirándola y agrediéndola sexualmente. De acuerdo con el manager de la banda, el tipo llegó por el lado del escenario donde probablemente había unos 15 guardias de seguridad, pero todos estaban muy ocupados en ver el show y sacar fotografías. Lo curioso de esto es que ninguno de sus compañeros hizo algo por detener a esta persona. Quien acudió al rescate fue Marcelo Kabuli, quien años más tarde se convertiría en el esposo de Tarja. También se presentaron por primera vez en Norteamérica, específicamente en Montreal, Canadá, y en festivales importantes de Europa como el ya conocido Back in Open Air. El set list de esta gira se compuso de tres canciones de su primer disco, siete canciones de Oceanborn y diez temas de su reciente trabajo. La formación tanto para la grabación del álbum como para la gira es la misma que en su anterior trabajo. Tarja Turunen a las voces, Gomas a los teclados, Sammy el bajo, Empo a la guitarra y Yuka en la batería. Durante la primera parte de la gira del año 2000, un disco en vivo era inminente, por lo que el 29 de diciembre, durante el concierto en Tampere, Finlandia, se grabó su primer material en vivo. Con artistas invitados como Tapio Vilska, quien participó en algunos temas de su segundo álbum, y Toni Kako de Sonata Ártica, From Wishes to Eternity se lanzó en abril de 2001, en formato de CD, DVD y VHS únicamente en Finlandia. El corte final contiene un tracklist de 14 canciones de Nightwish y un intermedio en el que la banda interpretó los temas Crimson Tide, compuesto por Hans Zimmer para la película Crimson Tide de 1995, y Deep Blue Sea de Trevor Rabin para la película del mismo nombre de 1999. Es aquí donde podemos ver la afición de Tumas por la música cinematográfica, que posteriormente incorporaría sus composiciones. El 25 de julio de 2001, la banda lanzó su primer EP con 4 temas, Over the Hills and Far Away, que es un cover de Garry Moore, Ten Man Down, tema que se grabó para Oceanborn pero que no fue incluido al final, Away que se grabó para Wishmaster y que tampoco fue incluido, y una regrabación de Astral Romance con Toni Kako de Sonata Ártica acompañando en las voces a Tarja. El EP debutó como número 1 en la Finnish Single Charts permaneciendo 12 semanas en el top 3, logrando una doble certificación de disco de platino y convirtiéndose así en el sexto single más vendido de todos los tiempos en Finlandia. El éxito de Nightwish solo estaba en aumento, exitosas presentaciones a lo largo del mundo, un EP exitoso y con grandes ventas y con más conciertos a la vuelta de la esquina, parecía que todo iba de manera excelente, pero al interior de la banda las cosas comenzaron a complicarse. Poco después del lanzamiento de Over the Hills and Far Away, la banda pasó por uno de los puntos más difíciles. Los problemas se centraron principalmente en el bajista Sami Vanska, que según Thomas comenzó a preocuparse menos por la banda, faltando algunas citas y algunos ensayos y no tomándose en serio los conciertos como sus demás compañeros, lo que llevó a la banda a discutir con él en varias ocasiones sobre su comportamiento sin obtener buen resultado, por lo que las tensiones dentro de la banda solo comenzaron a crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!